qué tal amigos patriota de este es su canal informativo social news master en el día de hoy quiero traer a colación una reflexión del investigador escritor y conferencista david parceliza reflexión que considere apropiada para estos tiempos de convulsión y en el que somos testigos de una serie de profecías que se han venido cumpliendo que está sacudiendo las bases de la civilización humana y que pareciera indicarnos que es el fin de este ciclo vamos a entrar en el detalle de esta información pero antes de continuar con el desarrollo de esta noticia te invitamos a suscribirte a este canal activa la campana de notificaciones para que reciban de primera mano los nuevos vídeos que estaremos subiendo danos un like si consideras que esta noticia es importante por último te invitamos a que te quedes con nosotros hasta el final de esta emisión y así no te pierdas un solo detalle de esta importante noticia vamos de una vez con este análisis amplifiquemos las palabras del autor que dice así abro comillas hoy me gustaría hacer una pequeña reflexión en torno a los poderes reales y esos poderes oscuros que como ustedes bien saben tampoco podemos matizar demasiado acá sin embargo saben que hablamos en términos conceptuales bastante entendibles para la mayoría de los que hace años siguen este canal con lo cual saben a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de las fuerzas y de su inminente avance porque avanzan si muy deprisa y sin pausa no se detienen ante nada y buena parte de la humanidad sigue completamente dormida ante esta situación sin identificar sin discernir sin entender qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está sacudiendo los cimientos de toda la civilización humana a través de lo que ya sabes que está pasando y otras cosas que por supuesto están planeando sabes que hay en el horizonte unos planes muy terroríficos podemos solamente citar uno de los más recientes que los habrá sorprendido muchísimo a todos y que parece el título de una película de ciencia ficción este señor que como saben que no podemos decir ni siquiera el nombre se ha propuesto tapar el sol algo que aparentemente parece imposible pero resulta que científicamente es posible hacerlo suponiendo que se invierta una gran fortuna se puede perfectamente pues estaba hablando de diseminar la atmósfera imagínense ustedes señores estas partículas pesadas para cubrir el sol y hay muchísimas otras cosas que vemos cómo van avanzando para esta especie de que es una palabra que muchos emplean a falta de otra mejor que empieza por c y termina por o saben perfectamente a qué nos estamos refiriendo verdad todo esto por supuesto es básicamente como las ranas que van siendo cocidas hervidas en una olla a fuego lento la rana no se da cuenta de que está siendo hervida ese es el gran problema y es de eso que precisamente quiero darles mi opinión de mi reflexión personal cuando muchos dicen caramba los buenos no actúan no se pronuncian no vemos unos resultados visibles y palpables y sin embargo los malos actúan a sus anchas aquí hay dos cosas amigos primero sabes que parte del engaño consiste en los medios de comunicación los grandes medios engrandecen las actividades de los oscuros haciéndolos creer que son mucho más grandes de lo que realmente son son capaces de sobredimensionar todo de tal manera que nos influyen a nosotros sin embargo no somos conscientes de que ellos en número son mucho menos que nosotros por supuesto si tienen el dinero si tienen el poder si tienen las directrices y todas las facilidades para poder llevar a cabo sus planes pero siempre con la complicidad de nosotros porque saben que nosotros somos los que realmente tenemos el poder co creador esa capacidad de obrar milagros y transmutar la energía en algo material somos seres que a través de este don divino que tenemos de la visualización capaces de materializar lo que nosotros pensamos sentimos y diseñamos a nivel de ideas eso es realmente lo que están haciendo ellos nos crean una visión reduccionista del mundo y de la vida que vivimos para que nosotros vayamos creando a su lado una realidad que cada vez parece más gris y derrotista y más por supuesto más recesiva más limitada porque hacen eso porque saben que somos seres infinitos saben que somos capaces de obrar milagros y que es interminable nuestra energía no hay límites ellos nos ponen los límites porque saben que somos capaces de vencerlos por eso les digo que tanta insistencia a través de los medios de comunicación para sembrar el caos y sembrar el terror es precisamente lo que los capacita para seguir avanzando porque nosotros les damos nuestro poder nos arrancamos un pedazo de nuestra voluntad y se la cedemos a ellos y eso es lo que precisamente quieren y sobre todo el desaliento el pesimismo la ansiedad y la desesperación todos estos elementos son fundamentales para que ellos también se alimenten y se regodeen a nuestras espaldas con lo cual aquí tenemos una parte muy importante en la que nosotros tenemos absolutamente todo el control pero no somos conscientes de que lo tenemos en todo momento con lo cual la masa humana está completamente dormida y a merced de estas fuerzas porque así lo hemos permitido ahora si nosotros fuésemos capaz de vibrar en el mismo nivel de energía en la que lo hacen otras entidades positivas ascendidas todo esto acabaría en menos de 24 horas sí señores en menos de 24 horas esto es como un grupo de socorristas que no se están dando cuenta de que hay un grupo de niños que se está ahogando porque no son capaces de pedir ayuda o de gritar o de dar señales de que están en una situación de peligro y necesitan que les echen una mano nosotros somos como ese grupo de niños no estamos siendo lo suficientemente conscientes de la situación la rana se está hirviendo a fuego lento y no hacemos nada ese es el tema esa es la cuestión amigos por eso es que hay tantas personas que dicen es que los buenos no actúan cómo van a actuar si existe como una especie de ley de no intervención cósmica que impide precisamente inmiscuirse en el curso natural de una civilización en avance si esta civilización no es capaz de pedir ayuda de despertar de ser consciente de esa situación y de ese peligro por eso es tan importante que cada vez más gente vaya abriendo los ojos amigos y no los ojos físicos no precisamente estos ojos los ojos del alma de la percepción de intuir de anticiparse a las estrategias de estos poderes oscuros qué quiero decir con todo esto agrega el escritor pues que no bajemos la cabeza no bajemos la guardia no nos desanimemos ni pensemos que ya hemos sido vencidos esto no se va a decidir hasta el momento final en que deba terminar a lo mejor nos llevamos una sorpresa y hay mucho más masa de seres humanos despiertos de lo que todos pensamos recuerden amigos el bombeo de todos los medios de comunicación tiene como objetivo destruir nuestras esperanzas hasta un punto que no tengamos ya ninguna chispa de luz ni de poder ni ser capaces de vislumbrar esa luz importante a final del túnel de verdad amigos es importante que no perdamos los ánimos de vez en cuando sacaremos un vídeo con estas reflexiones porque precisamente buscan todo lo contrario darnos miedo asustarnos y tenernos completamente a su merced con nuestra voluntad en sus manos aquí la única cosa que podemos hacer es la visualización y durante el descanso nocturno son horas claves somos seres multidimensionales que vibramos en una frecuencia divina y si nos desviamos de esa frecuencia positiva de amor y de paz les estaremos entregando a los otros lo que ellos quieren nuestra voluntad ese es el objetivo final doblegarnos y convertirnos en seres sin conciencia sin principios sin tradiciones sin identidad y sin valores fusionarnos con las máquinas para que seamos seres humanizados a merced de un puñado de poderosos en nuestros momentos de descanso nocturno es cuando podemos ser capaces de visualizar un futuro mucho mejor para este planeta todos juntos podemos conseguirlo es muy importante que nos escuchemos más nuestra mente nuestro cuerpo y nuestro espíritu y dejemos de escuchar tanto lo que dicen los medios de comunicación corporativos esto amigos es simplemente una forma de recordarles que estamos todos en el mismo barco y que es muy importante que una sola persona despierte porque esa persona puede influir en muchas otras más y a nivel energético esto es como un efecto dominó no lo duden no hay nada que se quede olvidado todo tiene su sentido cada esfuerzo cada pensamiento cada cosa que hacemos tiene por supuesto una compensación recuerden siempre esto señores bueno amigos esta ha sido la noticia del momento y vamos a dejarla por ahora hasta acá estaremos atentos para entregarles en una próxima emisión todo lo que esté aconteciendo en el plan internacional para que todos ustedes se encuentren bien informados si te gustó esta noticia te invitamos a que nos des un like no olvides compartirla con amigos y contactos a través de las redes sociales y por último déjanos tus comentarios en la parte inferior de este vídeo nos vemos en la siguiente emisión hasta la próxima